Quiero estar, Señor, en tu presencia Quiero estar, Señor, junto a tu mesa Y llevarte hoy mis manos llenas Y entregarte hoy todo mi amor Tómalo y acéptalo, Señor Es mi cosecha Tómalo y transformalo, Señor En pura ofrenda Con el pan, Señor Llevo mi vida Con el cariño Va mis heridas a tu altar, Señor Llevo mi vida a tu altar de amor Mi corazón Tómalo y acéptalo, Señor Es mi cosecha Tómalo y transformalo, Señor En pura ofrenda Quiero estar, Señor, junto a tu mesa Y entregar mi vida entera Quiero estar, Señor, en tu presencia Y entregar mi corazón Quiero estar, Señor, en tu presencia 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 Gracias.